Que me ha hecho esa mujer que me tiene embolata Como un loco enamorado a sus pies Cometí la estupidez de adorarla como un necio Y vivir de sus desprecios es muy cruel Estoy más muerto que vivo, de su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo y me tiene a sus pies Estoy más muerto que vivo, de su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo y me tiene a sus pies Que me ha hecho esa mujer que me tiene embolata Como un loco enamorado a sus pies Cometí la estupidez de adorarla como un necio Y vivir de sus desprecios es muy cruel Estoy más muerto que vivo, de su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo y me tiene a sus pies Estoy más muerto que vivo, de su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo y me tiene a sus pies Estoy más muerto que vivo, de su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo y me tiene a sus pies Estoy más muerto que vivo, de su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo y me tiene a sus pies Me maneja a su antojo y me tiene a sus pies ¡Gracias!